Una pregunta que muchos padres se formulan es cuándo deben llevar a su hijo al oftalmólogo por primera vez, y es que esperar demasiado para una primera valoración puede ser un error, ya que podríamos llegar tarde para tratar un problema potencialmente importante. A los críos hay que intentarlos llevar, si no notan los padres ninguna alteración desde el nacimiento, que no tuerzan un ojo, o que guiñen más un ojo, o que les llore mucho un ojo, o sea, cosas que van apareciendo desde el nacimiento, siempre se aconseja llevarlos más o menos sobre los tres años, que ya ellos colaboran un poco en el tema de agudeza visual y ya hay que hacer una exploración completa, tanto de agudeza visual, su visión, tanto de lejos, de cerca, como también el fondo de ojo, por si hubiese alguna alteración en retina. Y si eso no es así, que aparece algún problema, pues inmediatamente, en cuanto detecte el padre cualquier cosa, o en las revisiones de los pediatras. Conviene siempre llevarlos antes de los siete u ocho años, por una razón, porque hay pequeños microestrabismos que a veces no aparecen, no se detectan, ni lo detecta a lo mejor el pediatra, ni los padres, y a lo mejor sí nos pueden estar influyendo en lo que llamamos ojo vago o ambliopía. Entonces, eso sí es muy importante a la hora de intentar hacer el tratamiento para corregirlo. Entonces, conviene siempre, desde luego, tener una relación de unos tres años, porque ya al llegar a los siete u ocho años ya tenemos menos campo para actuar. Gracias. .